Ante la masiva migración de ciudadanos de Venezuela que buscan alternativas de sobrevivencia, Colombia abrió el primer centro de atención transitoria para migrantes venezolanos en la frontera del municipio de Villa Rosario. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la operación de este centro de atención humanitaria estará a cargo de la Cruz Roja colombiana y sus beneficiarios de esta iniciativa son inmigrantes regulares que han permanecido en situación de calle, pero que tienen la intención de continuar su viaje hacia otras ciudades. El centro de atención transitorio cuenta con 250 camas, con baños y duchas suficientes, con un área de lavados y un área de comedor, de manera que las personas que llegan aquí puedan resolver sus necesidades más básicas y también tener una permanencia no superior a 48 horas para resolver algunas dificultades que presentan los migrantes venezolanos en esta zona de frontera. Darles las gracias por el recibimiento y de verdad pedir un poquito de comprensión, sabemos que estamos como que invadiendo ese espacio de verdad masivamente porque tenemos unas condiciones especiales en el país y no se sientan invadidos, queremos hacerlo bien, queremos trabajar. El gobierno colombiano tiene todas las alertas frente a la llegada masiva de venezolanos que ya superan las 600 mil personas, lo que ha obligado a diseñar un plan de contingencia. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.